Hola, buenas tardes. Muy bien, se hizo el silencio. Bueno, está claro que Luis merecía este homenaje. Mejor expresión que cómo está este salón. La verdad es que sentimos las incomodidades de los que estáis de pie, del calor, pero Luis Martínez Noval se merece el esfuerzo pequeño de rendirle hoy homenaje y recuerdo. Justamente hace hoy 10 años que falleció. La verdad es que imagino que para Pilar, para Jorge, para Ana que no está aquí, para el resto de la familia de Luis fue un golpe muy fuerte. Para los que le queríamos y teníamos con él una relación de amistad de muchos años también. Evidentemente por inesperado, pero no solamente por inesperado, sino porque se marchaba alguien que todavía le quedaban teóricamente muchos años por delante si cogemos las estadísticas que demuestran la esperanza de vida en nuestro país, pero desgraciadamente se nos fue. Se nos fue una persona que yo conocí a principios del año 78, yo acababa de volver de la Mili, Celestino y alguno más, me incorporaron a la ejecutiva regional de la Federación Socialista Asturiana y conocí a Luis que estaba colaborando en un grupo de política agraria y medio rural en el que estaba también Jesús, que coordinaba a Justina Perales, otra persona que también nos ha dejado no hace mucho, y que tenía como tarea esencial asesorar a Honorio Díaz, que era una gran referencia en el mundo agrario asturiano y en el mundo rural y a la vez, lógicamente, tratar de avanzar en la penetración y en el asentamiento del partido, de la Organización Socialista en la zona rural. Ahí conocí a Luis, me pareció desde el principio no solamente a alguien serio, porque se dice, no, es que Luis era muy serio, sí, sí, Luis era muy serio cuando tenía que serlo, pero tenía suficientes ganas de vivir para disfrutar de muchas cosas que no fueran estrictamente escribir documentos, que lo hacía muy bien, y hacer discursos que también los hacía muy bien. Conocí a Luis y pensé que era una persona que tenía la vocación, que tenía las ganas de comprometerse políticamente. Ahora no hay mucha gente que tenga esas ganas, entonces había más, pero no tanta. Y Luis las tenía, tenía ganas de comprometerse políticamente, de ser un servidor público, y desde el principio vi que además podía ser un gran dirigente. Un año y pico después, habiendo trabajado muy intensamente en la generación de muchos documentos, estábamos en plena fase de elaboración de la Constitución, después de elaboración del Estatuto, evidentemente eran años enormemente intensos, fueron años muy fructíferos, y no me cuesta ningún trabajo reivindicarlo. Y además, en la figura de Luis se daba la posibilidad de generar seguridad, pero a la vez confianza en que lo que estábamos haciendo tenía sentido. Y por eso se incorporó a la Ejecutiva de la Federación, a finales del año 79, en una secretaría que entonces era novedosa, Estudios y Programas, se llamaba aquella secretaría. Y Luis fue un motor esencial en la coordinación de la fijación y del programa político de los socialistas, en esos años que, como decía hace un momento, fueron años de creación, de generación e institucionalización de la comunidad autónoma, etc. Y un año y pico después, o dos años después, mejor dicho, Luis acepta ser vicesecretario general. ¿Y por qué acepta a Luis ser vicesecretario general? ¿Y por qué yo pienso en Luis como vicesecretario general? Porque creía que la capacidad política e intelectual y la honestidad de Luis serían la base para generar un liderazgo fuerte en un momento en el que fuese necesario. Y así fue. Varios años después, es verdad que en el año 85 yo intenté ya que Luis fuera secretario general y yo dejar de serlo, pero como se decía entonces, no había condiciones objetivas. Es decir, faltaban apoyos para dar ese paso, pero tres años después se dio. Y se dio para encabezar una ejecutiva regional, para dirigir el partido, para tener la posibilidad de tener una presencia política muy, muy, muy relevante en la política nacional. Luis, desde el principio, fue un diputado que jugó un papel muy significativo. Javier fue compañero durante muchos años, Matilde también en el Congreso. Y además, era una persona que tenía la posibilidad de llegar a ser una referencia más allá, digamos, de lo que era la imagen tradicional del socialismo asturiano. Sin perder de vista en ningún momento que evidentemente el socialismo asturiano era un socialismo en el que la actividad sindical y el movimiento obrero tenía un peso fundamental. Bien, Luis transitó todo ese tiempo hasta que una enfermedad le apartó de la primera línea de la política, porque esa es la verdad, una enfermedad dura y difícil apartó de la primera línea de la política, pero sin duda rindió grandes servicios a este país, a esta región y, ¿por qué no decirlo, al Partido Socialista? Entonces, desde el cariño, desde la admiración, que yo siento por Luis, que como decía antes, compartí con él cosas más allá de la política, desde la afición por el sporting, fíjate tú qué cosas dichas ahora, hasta la pesca o la música. Y eso nos llevó a convivir durante muchos años, insisto, más allá de la política, porque también en la política se pueden hacer amigos. Y quiero decir ya para terminar, porque somos muchos los que vamos a intervenir, insisto que el calor hace que debamos ser breves, quiero agradecer muy, muy, muy especialmente a los que me van a continuar en las intervenciones, el estar aquí presentes. A Jesús, a Javier, a Matilde y, como no, a Adrián. Creo que cada uno de ellos tiene cosas importantes que decir respecto a lo que Luis fue y representó. Y realmente, esta imagen que estamos transmitiendo hoy, de homenaje a una persona diez años después de su muerte, significa y pone en evidencia que a la buena gente, a la gente comprometida, a la gente que tiene peso, como decía un amigo mío, peso neto escurrido, pues por encima de populismos o de modas, su obra y su memoria se mantiene y está viva. O sea que muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a los intervinientes. Jesús, tienes la palabra. Decía el filósofo Arthur Schopenhauer que la pérdida nos enseña a mejor valorar las cosas. Y yo creo que, no creo equivocarme, que esta aseveración refleje el sentimiento que tenemos los compañeros y amigos de Luis, después de diez años de ausencia. Luis formó parte de esa generación de españoles que se sintieron concernidos, después de la larga noche de la dictadura, a participar en la modernización y el cambio de este país, a resituar a España en el ámbito europeo, y Luis lo hizo tanto en la política asturiana como en la política nacional, como acaba de decir Suso, y lo hizo abandonando una brillante y prometedora carrera profesional y académica. A estas edades que tiene uno ya, la memoria juega un papel inverso con el tiempo. Y yo me acuerdo más, en estos días que pensé en Luis, de aquellos años, de los recuerdos de aquellos años, de fechas más recientes. Coincidí con Luis, aunque éramos de cursos diferentes, en una facultad económica situada en un páramo de Somosaguas, separada del resto de las facultades de la Universidad Complutense, en una especie de exilio universitario que más parecía un campo de concentración. Tenía cada curso un pabellón, cada aula no tenía ventanas, y cada tres horas cambiaban los dos grises que hacían guardia, que venían del cuartelillo que estaba en la facultad. Pocos años más tarde, creo que fue en el 76, Luis entró a trabajar en la Cámara de Comercio. Empezamos, compartimos, empezamos a dar clase en la facultad de Económicas, que empezó por el 75, en el viejo almacén de González Besada. Nos afiliamos juntos al Partido Socialista con el aval, entonces se necesitaban dos avales, de Luzvina García Arias y Abelino Pérez. Colaboramos en aquellos años con la Unión General de Trabajadores en la aplicación de acuerdo de los pactos de la Moncloa a los convenios colectivos. Y tengo un especial recuerdo del de Insidesa, donde conocimos al recordado Lito y a otros compañeros de aquellos años. Y en el año 80, creo que fue, iniciamos los dos una publicación que se llama Conjuntura Económica de Estudios, que desde entonces se publica todos los trimestres. Fueron años de recuerdos compartidos, aquí está Pilar, ellos los recuerdan como yo, de sidra en el ferroviario, en el Gato Negro, de ir a comer chopa a la sidra candás, de asistir a aquellos mítines multitudinarios en el Molinón, recuerdo del Molinón cuando vino Felipe después de las declaraciones del abandono del marxismo, y como íbamos preparados para silbar y salimos todos aplaudiendo. Y después, bueno, yo tampoco, pero bueno. Recuerdo que había gente repartiendo un retrato, no sé si te acuerdas, de Carlos Marza a la entrada. Él me tomaba el pelo porque siempre que íbamos a los mítines, yo aparcaba muy lejos y él aparcaba muy cerca con el R5 aquel que tenía. Bueno, pues, volviendo otra vez al tema. Recuerdo los viajes a Madrid, alguno compartido contigo y con algunos más en un R12, que fuimos a una reunión del Hotel Barajas, ¿de acuerdas? Y cuando íbamos al grupo de economistas del PSOE, en el Hotel Monterreal, que tenía que aguantar que se concentraba allí el Real Madrid, que muchas veces coincidíamos, o la redacción de los programas municipales del año 79, en la vieja sede de la FSA de la esquina de Gascona. Estaría contando recuerdos aquí, me vienen muchos a la memoria, como los tres años intensos que viví con él, colaborando en el Ministerio de Trabajo, cuando era ministro, la triste noticia de cuando volvíamos de Dinamarca, de un consejo, y empezaron los primeros síntomas de aquella maldita enfermedad. Pero voy a dedicar la parte de mi intervención a hablar de Luis en la vertiente como economista. Los muchos escritos de Luis, y tuve ocasión de recopilarlos cuando el libro que editamos en el 2014, tienen en común, gran parte de ellos propuestas para lograr una sociedad en la que se combine la justicia social, la eficiencia económica y la libertad individual, que creo que son una triología que resume muy bien a la socialdemocracia. Y en sus textos, que fueron muchos, incluido su obra principal, que es el sistema de pensiones, resuma siempre lo que él, en palabras de él, llama los amores duraderos de la socialdemocracia y la previsión social. Es decir, la supremacía del mutualismo colectivo de riesgos como la salud, la vejez, la enfermedad, los accidentes de trabajo, el paro, a través de ese estado de bienestar que garantiza a los ciudadanos, o que pretende garantizar a los ciudadanos la seguridad desde la cuna a la tumba, frente a la prevalencia que le dan al aseguramiento individual y privado las posiciones conservadoras y neoliberales. Luis fue dentro de una corriente de economistas que podemos llamar economistas laborales con gente tan representativa como el premio Nobel Robert Solo, de aquellos economistas que piensan o que pensaban que el trabajo no es un bien normal, es un bien especial y, por lo tanto, el mercado de trabajo es una institución social en la que dos partes, sindicatos y patronal, transaccionan y negocian posiciones morales y éticas sobre su concepción del trabajo frente a la posición con más fuerza en los medios de comunicación de otros economistas que piensan que el trabajo es un bien como todos los demás, como los melocotones o como los coches, y que, por lo tanto, los salarios se deben fijar, los salarios es el precio del trabajo por la oferta y la demanda. Por eso, el colorario es de que si hay paro, que es un exceso de oferta, deben bajar los salarios y son una corriente de pensamiento muy conocida, a veces lo hacen de forma muy clara, otras veces más civilina, de que, por lo tanto, si funciona el mercado, tienen que bajar los salarios si hay exceso de oferta y, digamos, es una perturbación negativa fijar salarios mínimos y, también, dogmáticamente, siempre afirman que cualquier subida del salario mínimo en contra de lo que se contrasta con la realidad pues resulta negativa para la actividad económica. Luis, después de la, por resumiendo, después de la crisis de 2008, y, ante las respuestas de políticas económicas anticíclicas y antisociales, fue impulsor, creó, un blog que se llamaba Fabiano Soy, en donde participamos la gente que colaboró con el ministerio en debates y propuestas en la tradición fabiana de derecho laboral y del estado de bienestar. Luis fue muy activo, el más activo de todos y recuerdo que su último escrito fue del 24 de marzo del 2013, pocos días antes del fallecimiento. Yo echo mucho de menos a Luis en estos momentos, las conversaciones con Luis, los debates, en estos momentos donde hay una cuarta revolución industrial, llaman, que se manifiesta por la fusión de tecnologías físicas, digitales y biológicas con innovaciones como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la impresión 3D, la realidad virtual, el vehículo autólogo, el almacenamiento de energía, etcétera, y ante eso estamos observando que está teniendo un impacto enorme en el marco de las relaciones laborales de todos los países, con una creciente externalización de los costes laborales, especialmente las grandes empresas, a través de lo que todos conocemos como la contratación de falsos autónomos. y yo diría más, es decir, las plataformas globales que operan a nivel de todo el mundo en este momento se están utilizando de forma ya normal lo que podemos llamar los autónomos polivalentes, la nube humana de autónomos polivalentes, es decir, y eso, a eso se une la aparición creciente, la nueva clase del precariado. Yo creo que ante esas innovaciones técnicas y esa revolución tecnológica, probablemente Luis estaría preocupado en estos momentos de qué tipo de respuestas teníamos que dar desde el socialismo a cuestiones, por ejemplo, como la flexibilidad, que es una combinación entre la necesaria flexibilidad y la seguridad en esa nueva economía. Y estoy seguro, estoy convencido que ante esta ola de innovaciones tecnológicas, Luis compartiría aquella opinión de Keynes que dijo que si los hechos cambian, yo cambio de opinión y usted, y creo que Luis tendría una postura distinta de enfoques ideológicos, dogmáticos e inmovilistas. Y concluyo, el uruguayo Eduardo Galeano escribió que la historia nunca es un adiós, lo que es siempre un hasta luego. Y diez años más tarde de aquel viernes fatídico de 2013, de marzo de 2013, mi sentimiento es hasta luego, Luis, que la tierra te haya sido ligera. muchas gracias. Matilde, es tu turno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. veréis, cuando Suso Sanjurjo me llamó para decirme que se estaba organizando este acto, que íbamos a hacer este acto y me dijo que si quería venir, inmediatamente le dije que sí. Esos sis que se dicen ahora y que en los chat ponemos, muchas sis, muchas sis, muchas sis. y en cuanto colgué dije, madre mía, qué bocazas eres con la cantidad de hombres y mujeres en Asturias que han convivido mucho más con él, tienen a lo mejor muchas más cosas que contar y algunas estaréis aquí diciendo, pues yo debía estar ahí en lugar de Matilde y a lo mejor tenéis razón, pero yo dije ese sí, porque realmente he querido mucho a Luis, he respetado a Luis, lo valoro, lo admiro, lo recuerdo y desde luego creo que tenemos que hacer estos actos para recordar lo que ha representado y lo que va a seguir representando Luis Martín Mendoval. Así que si a alguien le parece que he sido un poco lanzadora de primera fila, disculpadme. desde luego agradezco a la fundación, yo encuentro este acto como un acto que se une a aquel que hicisteis en el 14, que Pablo estuvo en la presentación, que Javier estuvo en la presentación, entonces era el secretario general, que tú y Luis fuisteis los autores y de aquel libro de pensiones públicas, pensiones privadas y otros escritos que ahora si se reedita tenemos que dejar el disco para hacerlo con sistemas tecnológicos modernos de esos que tú hablas. la verdad es que lo primero que pensé es qué bien lo está haciendo la fundación, qué bien lo está haciendo la fundación, porque hace unos días he visto por los medios cómo habéis presentado el libro de nuestra querida Nelly, por ahí andaba como siempre riendo y con sus pelos rizados y ahora el recuerdo a Luis de nuevo y es que realmente las leyes de memoria histórica son eso, las leyes de memoria histórica no son tirar piedras unos contra otros, las leyes de memoria histórica es recordar a hombres y a mujeres con diferentes cosmovisiones pero recordar la contribución que ellos realizaron si hoy estuviera aquí con nosotros don Emilio Lledó una persona que leía Luis y que muchos queremos diría sí así es porque sin memoria no hay futuro y decía Luis Lledó la idea positiva hoy de una patria se sostiene en realidades concretas y no míticas realidades como la razón bueno ya os he dicho que era un intelectual realidad concreta la razón verdad como la razón como lo público como la educación como la igualdad entre hombres y mujeres y añadía muchos de sus escritos y añade cuando le hacen entrevistas ya ya muy mayor y manteniendo unos ciertos ideales de inteligencia y generosidad yo en esos ideales de inteligencia y generosidad ¿sabéis lo que espero todavía? se va a notar mi ramalazo sindicalista pues que que pronto veamos una plaza con el nombre de Luis una calle con el nombre de Luis un centro público con el nombre de Luis que habrá algunos que habrá ya sabéis que yo soy medio asturiana y no vivo en Asturias nada más que vengo de vez en cuando entonces habrá haber abrarlas pues algo más ¿no? bueno yo no puedo contar anécdotas de Luis desde aquí y desde esos ratos bonitos que suele contar Arango ¿no? en el cubano de Candás o en el ferroviario o en el gato negro no yo no he ido a relajarme con un culín de sidra y a charlar relajadamente de lo que le estaba pasando al país y de lo que había que hacer yo desde luego os puedo hablar de el Luis que llegaba a Madrid y el Luis que vivía y trabajaba en Madrid y lo primero que quisiera contaros es que en la Comisión Ejecutiva Federal cuando Chiqui Venegas que lo habéis visto ahí que era el número 3 ¿os acordáis que decíamos en aquellos tiempos la Santísima Trinidad Felipe Dios Alfonso no sé qué sería si el Espíritu Santo y Chiqui Venegas la Santísima Trinidad bueno Chiqui confiaba profundamente en Luis contaba con Luis para muchas cosas pero cada vez que hacíamos y preparábamos un comité federal algunos otros que estábamos por allí a lo mejor más jóvenes Chiqui nos pedía que le ayudáramos últimos papeles últimos informes últimas memorias de gestión últimas cosas que había que presentar y casi siempre decíamos Chiqui llama Luis que en vez de callar y escucharse pida la palabra de los primeros porque si habla de los primeros encontraremos que en el comité federal hay una reflexión hay una reflexión política ensamblada con una reflexión económica ensamblada con una reflexión social y eso no me regañes éramos jóvenes y decíamos y eso Chiqui permitirá que los que hablan sin tener mucho que decir callen un poco que hablen primero los que tienen algo que decir eso eran nuestras conversaciones preparaciones de comité federal y lo hacía Chiqui con algunos y desde luego eso mismo pasaba en el grupo parlamentario en el grupo parlamentario había un grupo de pensantes y en ese grupo de pensantes estuviera Luis en la dirección del grupo parlamentario o no estuviera estuviera presidiendo su comisión y haciendo otros trabajos siempre se contaba con Luis siempre se contaba con Luis ¿por qué? porque lo primero que quisiera deciros es que estamos hablando de un hombre con mucho rigor un hombre con mucho conocimiento con mucha sabiduría que trasladaba con mucha pedagogía a la vida interna de nuestro partido y de nuestra representación institucional yo además añadiré y atención mujeres añadiré especialmente que en la época en la que yo estaba en la dirección del partido con la secretaría de la mujer y él era un parlamentario significativo y un secretario general o después cuando estábamos en el gobierno y en el instituto de la mujer hacíamos encuentros internacionales o nacionales con el movimiento feminista con el movimiento de mujeres pero antes dejadme deciros cuando estábamos constituyendo y creando y consolidando las secretarías de la mujer por todo el país donde a veces tenías que llegar y decir pero ¿por qué no quieres que se cree la secretaría de la mujer si se ha aprobado en un congreso? ¿yo para qué quiero eso? ¿yo para qué quiero eso? no encuentro mujeres y esa era la retaila todos los días con lo que mi generación vivió pues Luis era una persona que le pedías prepara una intervención sobre lo que ahora llamamos las brechas salariales y las brechas de pensiones y Luis iba a esos seminarios de mujeres iba con documentos iba bueno allí conoció a Nadia Calviño recién terminada su carrera y coincidieron en uno de esos seminarios donde yo decía vamos a trabajar mucho con mucho conocimiento con muchos datos porque es muy duro todo el desarrollo de nuestra secretaría y esto lo quiero dejar claro para que quede en todos nosotros su sentido de la solidaridad y cuando muchos hombres dirigentes de nuestro partido les pedías ven para consolidar toda la estructura de mujer y para seguir formando a las mujeres socialistas muchos se iban de viaje Luis no Luis preparaba intervenciones hacía pedagogía y recordaba lo importante que era la productividad la llegada de las mujeres al mundo del trabajo que importante era para modernizar el país el cambio estructural que iba a suponer eso y que supuso en la década de los 80 y ahora estoy seguro que estaría conmigo hablando también de la sociedad de los cuidados como la sociedad cercana y transformadora ocupándose de las personas y él preguntaba cómo van los planes de igualdad cómo van las acciones positivas y sobre todo yo creo que era esa cultura suya fabiana del proceso evolutivo la revolución el proceso evolutivo y cómo se van dando pasos caminando lo mejor y de la mejor manera posible bien siempre quedarán historiadores y historiadoras que puedan leer las actas de la cámara y que puedan leer las actas que estaban bien archivadas de la vida de los comités federales y de todas esas reuniones y entonces se verá las grandes contribuciones de Luis está Manolo San Pedro que estuvo con él en el ministerio está por ahí sentado y cuando íbamos a reuniones o iba a estos seminarios o íbamos que traído has hablado de una reunión de consejo de ministros de seguridad social que os la he traído para el próximo libro que haya fotos nuevas pues San Pedro siempre decía Manolo para mí siempre decía a mí no me da trabajo se lo hace él todo y siempre en reuniones de jefes de gabinete decía yo no sé qué jefes tenéis vosotros o qué jefas pero a mí me lo hace casi todo él solo y a mí me pide poco bueno en su época de ministro le tocó luchar con las dificultades que hubo pero yo hago como tú Suso fueron duros difíciles fueron años difíciles esas reconversiones ¿verdad? pero qué datos positivos de hacer frente a esas reconversiones de luchar por la sobrevivencia de empresas por el mantenimiento de puestos de trabajo por el crecimiento de la productividad por las negociaciones inteligentes siempre protegiendo a los más débiles por las negociaciones bipartitas tripartitas bueno tal vez en tercero o cuarto lugar lo que yo quisiera dejar claro aquí ante ustedes es que Luis era una persona comprometida con la clase trabajadora de este país y yo que les puedo hablar de una década larga de 13 años de gobierno encabezados por Felipe González y con presencia en la ejecutiva y en el gobierno muchos de ellos déjenme decirles que Luis fue una voy a ser elegante una de entre sus los ministros que tuvo Felipe González y las ministras que tuvo Felipe González una de las personas más comprometidas con la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora de este país y voy terminando con alguna anécdota que les decía desde Madrid verán el subsecretario de trabajo de la época de Luis que además del blog recordarás uso que él hacía reuniones con su equipo y su equipo cuando Luis se fue ha mantenido y el viejo subsecretario Carlos Navarro es quien se encarga de convocarnos van los otros ministros a mí me llevan también porque aunque sea de asuntos sociales como gestionaba la inserso y era una agencia de la seguridad social pues ahí nos encontramos y nos encontramos con su equipo que es un poco para recordarle a él y recordar esa pedagogía suya bueno pues me ha pedido que os disculpe tiene a su mujer pachucha si no hubiera venido y y me ha hecho recordar algo que hace años me llamó para decirme oye a ver si Luis se cree que yo estoy un poco corto de comportamientos éticos y veréis en el ministerio de trabajo y en otros muchos los más antiguos en el último piso había vivienda para el ministro y Luis pues dejó su alquiler de diputado y se fue allí una casa que ya había reducido mucho Almunia y era asequible entonces Luis quería contratar a una persona para limpiar la casa lavarle plancharle y el subsecretario decía eso entra en gastos del ministerio y Luis dijo eso no entra en gastos del ministerio me parece que recurrió a San Pedro para hacerle sí verdad Manolo recurrió a él para no pelearse más con el subsecretario hacerle el contrato pagarle la seguridad social pagarle el sueldo pero quedó un resquemor que tuvieron que hablar entre ellos es que tú eres más ético que yo porque esto puede entrar perfectamente o yo puedo mandar del segundo a alguien que limpie y que limpie este piso y otros decían no no esto es cosa mía y esto va con mi salario con esto quiero deciros lo que sabéis todos era un hombre profundamente austero profundamente exigente vigilante de cuidar la economía de este país y exigente de la economía incluso más cercano en eso yo creo que era un estoico bueno todos los que hemos estudiado filosofía y letras y políticas y tal y cual pues nuestros profesores nos han dicho en alguna ocasión que el estoicismo es el principio del socialismo democrático bueno él era en eso un hombre estoico cuando ya estaba enfermo y mucha gente él decía que tenía lumbago pero alguna vez no pudo llegar al consejo de ministros Manolo me llamaba y dice antes de que vayas a la Moncloa pasa por el ministerio de trabajo ahí estaba Manolo en la puerta con la cartera de Luis para llevarla porque Virgilio Zapatero tenía que sacar alguna hoja verde alguna hoja blanca de nombramientos de ceses de no sé qué pero automáticamente Virgilio Zapatero ponía su cartera en su silla por si acaso Felipe el presidente o cualquier otro pedía algún expediente de los que se trataban en esa sesión e incluso yo he podido ir con él a lo que has dicho tú por ejemplo Dinamarca yo creo que fue en enero del 93 pero él iba a trabajo iba a salud laboral iba a muchas más reuniones era una persona respetada y querida por el conjunto de los colegas europeos ministros ministros de trabajo eso tenéis también que saberlo y desde luego Paco González de Lena está también por aquí ha escrito un artículo que lo veréis en el comercio mañana o pasado recordando formaba parte de este grupo del blog y tiene también muchísimos chascarrillos que contaros bueno siempre defendió un estado fuerte siempre defendió lo público y especialmente en el desarrollo del estado del bienestar siempre confió en la evolución de las instituciones de la sabiduría innata de las instituciones de las grandes reformas solo que había que ir haciéndolos paso a paso gradualmente buscando un equilibrio entre la evolución y el pragmatismo y déjenme decirles que cuando recuerdo a Luis no sé por qué me acuerdo de Julián Allesta que tiene ese librín tan guapo los gijones ¿verdad? ese librín de Elena y el mar de verano y entonces pues pues Allesta yo os quiero recordar siempre a Luis con esos olores y sabores que están en el libro de Allesta el olor a hierba húmeda calentada por el sol del mediodía el olor a hierba seca y a manzanas maduras el olor a fresas de mayo y a sol azul pues en memoria de Luis recordemos esos maravillosos olores de esta tierra me ha alargado un poco muchas gracias Matilde Javier hola muy buenas tardes a ver a partir de una edad uno tiene en mucha estima los recuerdos yo tengo los míos los aprecio mucho incluso aquellos que sé que ya están trastocados por los recovecos y laberintos sin fin de la memoria pero de Luis tengo un recuerdo muy claro y muy diáfano incluso de cuando aún no lo conocía en privado pero lo admiraba mucho en público por lo que transmitía por su seriedad por su humildad y por su sencillez de hombre y de político y por algo que he comentado muchas veces él no pertenecía a esa gente pública que permanentemente llaman a los fotógrafos y convocan ruedas de prensa aunque no tengan nada que decir Luis era o no era un político de esos que parecen salidos de una escuela de muñecos ventrílocos yo nunca le escuché sustituir las ideas por las palabras en el discurso o falsificar caricaturizar o simplificar la realidad para hacerla más manejable y él siempre iba más allá del discurso que esperaban los convencidos a mí me parecía distinto porque creía que él no buscaba sólo el apoyo de los militantes y el voto de los electores él quería también su respeto y en España lo auténticamente revolucionario siempre ha sido el respeto mi amistad con él comenzó cuando formé parte de la candidatura que le encabezaba al Congreso de los Diputados en 1996 experiencia política que yo tenía se reducida a cuatro años en la Dirección de Minería y Energía no había sido concejal nunca había participado en un debate público ni intervenido en un mítin los mítines me daban pudor ser protagonista de ellos me producían un cierto nivel de estrés y él me decía tú vas a ser diputado nacional pero tienes que empezar por lo local e incluso antes que por los asuntos locales por los personajes locales por los alcaldes por los sindicalistas por los hombres y mujeres que son referentes en cada villa en cada pueblo en cada lugar y añadía no te olvides de nombrarlos desde la tribuna y como me veían muy preocupado por la parte formal del discurso y por las palabras decía está bien pero ten en cuenta que el mensaje es también físico que son muchos ojos que mirar muchas manos que apretar que tienes que hablar con el cuerpo porque la confianza es corpórea y no te darán su confianza y por tanto el derecho a ser escuchado hasta que no te miren y digan este tipo es lo que debe ser o lo que dice ser el primer mitin en el que intervine como telonero suyo fue en Pola de la Viana lo recuerdo muy bien porque estaba el teatro abarrotado y caldeado hasta casi el punto de ebullición por el interviniente anterior a mí que era el secretario general local al que veía estupefacto y pasearse enfervorecido por el borde de la tribuna con riesgo de precipitarse sobre la platea y sí y Luis se volvió hacia mí y con aquel humor zumbón tan suyo me dijo vete preparando un exagrupto o va a bajar la temperatura drásticamente y como se hizo cargo de en qué situación estaba yo me dijo estaba así como en qué iba a quedar el oficio de político si no pudiéramos echar manos de una cierta exageración y yo sabía que no me estaba pidiendo que hiciera una intervención panfletaria llena de exageraciones hiperbólicas no me estaba diciendo simplemente que con mi discurso abstracto jacobino y razonador no iba a vender una escoba veníamos a menudo de Madrid en en mi coche yo le preguntaba todo porque él me lo enseñó todo enseñó todo menos una cosa que siempre digo él no lo que no me enseñó fue que al entrar en política uno debe asumir un elevado grado de enemistad eso me dejó que lo aprendiera yo solo pero y a mí me fascinaba la función del primer secretario que me parecía pues el vértice de los estados mayores donde se diseñaban las estrategias las maquinaciones y las maniobras políticas y él decía que no que un secretario general tiene dos dos funciones esenciales la primera mantener el sosiego y la unidad del partido y la segunda vencer la resistencia al cambio de la organización porque cómo hacer cómo sintonizar las decisiones que impone la realidad con las exigencias de una militancia tan entregada o cómo convencerlos de que la eficiencia económica es previa a la justicia social la necesidad de la creación de la no solo económica política sino también económica de la confianza o cómo explicarles que hay cosas que exceden al estado por muy benefactor que esté dispuesto a ser y que había o que hay que repensar permanentemente el partido para que pueda escuchar las voces polifónicas de una sociedad que no toda ella es socialista ni obrera ni ni federal era un político distinto también porque leía estudiaba y pensaba pero no ese pensamiento mecánico que se puede confundir con el pensar no, no Luis tenía un muy elaborado y profundo pensamiento político en el núcleo del cual estaba la concepción que él mismo tenía de la economía me interesaba mucho la relación entre crecimiento de igualdad entre estado y mercado o entre las finanzas y la economía real y creía que toda política económica conlleva explícita o implícitamente un objetivo social que participa de un modelo de sociedad y que no es por tanto un principio de gestión él decía que la economía era sobre todo una ciencia social y la política la gestión de asuntos complejos imprevisibles abiertos revisables controvertidos polémicos y por tanto era imposible concebir un mundo que fuera ni política ni económicamente calculable y así pues estaba rechazaba la idea en aquella época previa a la crisis muy en auge de convertir la economía casi en análisis matemático en econometría en un saber exacto y hiperespecializado que era incompatible con su dimensión social como estudiaba él podía discutir esas cosas decían que la mano invisible de Smith o los la teoría del equilibrio general de Arrow el orden espontáneo de Hayek los mercados eficientes de Fama en fin las expectativas racionales de Lucas que todas esas cosas eran desarrollos teóricos válidos interesantes pero peligrosos peligrosos cuando se los quería convertir en demostraciones empíricas y en evidencias porque si creíamos que los agentes toman siempre decisiones racionales pensándonos solo en la economía entonces también creeríamos que el gobierno o los gobiernos tienen que tener un papel marginal en la regulación de los mercados y se crean solos y se estabilizan solos y se legitiman solos y por tanto tampoco pueden regularse solos para Luis la idea de que encomendándonos al mercado todo es posible era la última ilusión moderna fue todas esas cosas que se han dicho aquí profesor diputado ministro secretario general portavoz y todos las hacía bien pero yo siempre he dicho que él antes que nada era un extraordinario parlamentario porque se sentía político defendiendo los espacios públicos de la palabra y de la objetividad y era allí en el parlamento donde era capaz de dejar más claro todavía por qué y por quiénes estaba en política tenía en la época de la crisis recuerdo que se reafirmó en sus posiciones de base keynesiana él sostenía que habían algunos profesionales de la macroeconomía y de las finanzas habían llevado tan lejos sus tesis de los mercados eficientes y las expectativas racionales que no fueron capaces de comprender los riesgos que subyacían en ese pensamiento y un día yo le pregunté que fue en 2009 en realidad cuál es la causa profunda de lo que está pasando qué está pasando porque estábamos muy desconcertados y me acuerdo que me dijo bueno lo que está pasando simplemente es que los mercados están otra vez entregados a sus espíritus animales y como vio la cara que yo puse evidentemente pues además de darme una explicación me regaló un libro Animal Speed el más clarificador a mi juicio de todos cuantos leí y leí bastantes de los que intentaban pues aclararnos qué es lo que subyacía debajo de aquellas decisiones que llevaron a la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que ocurrió después él tenía un muy inteligente sentido del humor tenía mucho sentido del humor cargado con mucha carga de ironía mucha carga irónica nunca sarcástico y tenía un discurso claro lúcido y pragmático porque Luis era un hombre y un político pragmático él había visto pues desvanecerse los grandes relatos colectivos de su juventud y ahora sólo creía en utopías modestas él seguía sin gustarle el mundo como era pero no se planteaba cómo debía ser sino cómo podía ser yo nunca le escuché decir que otro mundo era posible pero sí que había otras formas de concebir y de actuar en este y era un socialdemócrata puro de tal manera que él sostenía que igual que la política democrática es lo que media lo único que media entre los personajes o los aislados y los gobiernos todopoderosos el Estado regulador y de bienestar es lo único que media entre los ciudadanos y las imprevisibles fuerzas económicas y era un hombre comprometido con esa con esa con esa idea muy comprometido y así si nuestros principios son los que dicen lo que queremos ser son nuestros compromisos los que revelan y los que explican lo que de verdad somos y Luis era un político integral y un hombre íntegro era un extraordinario parlamentario y una gran persona aplausos y un hombre que todos los que lo conocimos estamos muy orgullosos nada más bueno ya para cerrar el acto Adrián el compañero Adrián quizá tuviste menos relación que todos nosotros con Luis pero seguro que conoces mucho de su trayectoria y de su obra sí bueno lo primero de todo quiero empezar saludando a su familia a Pilar a Jorge y al resto de la familia que estáis hoy aquí y a los que no pueden estar porque porque sienten este acto como muy dentro y les gustaría seguramente estar aquí en realidad aquí lo que tenéis alrededor de vosotros y vosotras es otra familia de Luis más familia de Luis está la familia socialista representada por muchos compañeros y compañeras socialistas y objetistas que lo conocimos y compartimos luego yo explicaré algunas de las cuestiones que tuve la oportunidad de convivir con él está la familia que nucleó en torno al ministerio ese grupo que se convirtió mucho más que un grupo de trabajo que eran amigos están los compañeros universitarios esa otra familia de la vida universitaria que antes decía de forma tan emocionada Jesús pero fijaros qué importante es su figura y su forma de ser que hasta quien era su adversario político en aquel momento dirigiendo el partido contrario porque coincidieron más o menos en los mismos tiempos uno como secretario general de la FSA y otro como presidente de AP y del PP de Asturias que es Isidro Isidro nos llamó hoy por la mañana que quería participar pues estar presente en este acto por respecto a la memoria de Luis yo creo que con eso ya habla por sí mismo de lo que representaba la figura de Luis no sólo para los que formamos parte de su familia política sino incluso para aquellos que fueron sus adversarios en un momento determinado pero que conocieron su calidez y su compromiso humano a la familia socialista la voy a personificar en nuestro presidente de honor en Pablo García Fernández porque al que yo primero escuché hablar de Luis y al que más escuché hablar de Luis yo fui a Pablo desde muy joven y ahora os explicaré alguna anécdota pero fijaros que interesante ha sido el repaso de todas las intervenciones que aquí hay desde compañeros que forjaron su amistad primero ámbito universitario pero ya colaborando en los inicios de nuestra democracia Susana Jurjo al que coaptó casi no, no vamos a decir coaptar que eso quedaría muy feo al que le propuso que participara del proyecto y formó parte de su ejecutiva primero como estudios y programas y luego visualizando el futuro como vicesecretario general de la FSA a Matilde que fue compañera suya en el Congreso y en el Consejo de Ministros y a Javier que como bien él dice para él lo fue todo fue su maestro en todo lo que tuvo que ver con la acción política la participación y fiel espejo también donde mirarse como secretario general yo me afilié en el año 1996 por tanto los últimos años de Luis al frente de la Federación Socialista Asturiana pero yo participé en el último congreso que eligió a Luis secretario general en el año 1997 el último congreso que se celebró no, no fue el último miento fue el penult sí, fue el último que se celebró en el Reconquista porque ya en el 2000 pasaron a ser en el auditorio que fue el primero de Javier y tengo recuerdos de Luis porque entonces decía Jesús que en su época había vales y se nos daba el carné en mi época también yo me afilié a Juventudes en 1996 y en 1997 cuando cumplo 18 años me afilió el partido y en la Viana pero en otras muchas agrupaciones había una tradición que era agrupar los nuevos militantes cada cierto tiempo de forma y manera que vinieran en este caso nuestro secretario general Luis Martínez Noval y hacía una entrega una tacada conjunta de 15 o 20 carnés yo tengo el honor de que mi carné de militante me lo dio Luis Martínez Noval y fui avalado por Pablo García y por otro histórico socialista de la Viana que se llama Rosal Portillo estaba viendo las fotos y me emociona ver a tantos que ya no están porque claro el tiempo es un juez inapelable y nos van quedando en el camino y son recuerdos en torno al recuerdo de Luis que es la palabra que todos ellos han utilizado recuerdo luego al final diré él por qué me he quedado con eso pero en él además de lo que me contaba Pablo de la humildad de su humanidad de su saber estar de su compromiso de sus valores de su forma de entender lo que significaba la acción pública y la acción política la seriedad luego yo trabajo con gente que ha trabajado con Luis Rosa está ahí al fondo la veo es la jefa secretaria de la presidencia lo fue con Javier lo fue conmigo pero previamente estuvo en la federación socialista asturiana desempeñando trabajos y ella siempre decía que Luis y siempre lo dice era todo bondad y claro que alguien que haya trabajado contigo y todos tenemos malos momentos imaginaros yo no os quiero contar los dos días que llevo con esto de los incendios porque os lo podéis imaginar no son ni mucho menos los más felices de mi vida hay momentos en los que uno se puede sentir airado cabreado o impotente ante la situación que a uno le toca vivir bueno pues que alguien defina a otra persona como era todo bondad define por qué aquí hay tantos que conocisteis a Luis y tantos que conocisteis a Luis a través del recuerdo de otros y este es el legado que tenemos que hacer como militantes de este partido por eso cuando Suso Sanjurjo en la primera reunión del patronato de la fundación José Barreiro al que por cierto quiero tener muy presente Adolfo porque hoy estaría aquí con nosotros lo glosando estoy seguro también la figura de Luis Martín de Noval cuando en aquel primer patronato que eligió a Suso nuestro presidente más que merecido además yo creo que pocos como él para representar lo que significa el compromiso la militancia el socialismo los valores nuestra historia hablamos de hacer este acto homenaje al cumplir el décimo aniversario era una forma también de decirle a la gente a los asturianos y asturianas que Luis sigue entre nosotros que nosotros no olvidamos hay una sala en la FSA cuando yo accedí a la Secretaría General ya saben los que me conocen que yo soy muy dado al recuerdo me gusta y me apasiona mucho la historia y eso me obliga a que me preocupa mucho cuando veo que a otros no les ocupa tanto la historia o no les preocupa tanto entonces me gusta ir dejando símbolos y legados para que sean una especie de huella vaya dejando huella que permita llegar a alguien entonces en la FSA hay una sala que lleva el nombre de Pablo García nuestro presidente honor vitalicio en la que vamos poniendo retratos de nuestros secretarios generales en democracia ¿por qué? porque así es la manera también de explicar a la gente joven que se acerca a nosotros a nuestro proyecto a los que de una manera u otra en un momento determinado incluso pueden ser críticos con nosotros pero a los que tenemos que saber atraer y llamarles la atención explicarles quién era Luis Martínez Noval es como decía Pablo muchas veces es la mejor de las banderas que uno puede presentar Pablo siempre dice que las ideas son muy buenas y tienen que ser la base de todo son muy potentes pero no hacemos nada simplemente con ideas sin voces que pongan cara y rostro esas ideas por eso es tan importante la credibilidad que transmitimos los sentimientos las sensaciones por eso es tan importante el no olvidar la figura de Luis Martínez Noval y es una forma de decirle a su familia que lo queremos que lo seguimos queriendo y decía yo al principio que todos ellos habían utilizado el mismo término recordar recordar proviene el significado verdadero es volver a pasar por el corazón ese es su significado etimológico recordar es eso volver a pasar por el corazón hoy lo que hacemos es volver a pasar por nuestro corazón los recuerdos que cada uno de nosotros tuvo de Luis y aquí habéis visto emoción habéis visto cariño habéis visto mucha amistad y mucha admiración y lo que queremos decir es que este partido este proyecto la Federación Socialista Asturiana nuestras ideas la Fundación José Barreiro podemos equivocarnos en muchas cosas pero hay una en la que yo estoy seguro nunca vamos a errar y es que nunca nos vamos a olvidar de Luis nunca nos vamos a olvidar muchas gracias bueno muchas gracias yo creo que no tiene sentido añadir nada gracias a todos vosotros gracias especiales nuevamente a Pilar a Jorge a Cuca a Luis al resto de la familia de Luis Martínez Naval gracias a todos los que habéis contribuido a que no se nos olvide nunca Luis Martínez Naval muchas gracias aplausos 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 gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video